Hola, bienvenido a este primer video para tomar centro, yo soy Katia Raquel y el día de hoy te voy a compartir como alinearte desde tu centro, el centro del cuerpo es la pelvis que son estos huesos justo a la mitad entre arriba y abajo, entonces el punto de partida va a ser entender la sensación de tu pelvis alineada desde puntos de referencia óseos que son estos piquitos de aquí que se llaman espinas y tu hueso pubis que vamos a explorar y palpar a continuación, entonces vamos a encontrar primero las espinas más o menos a la altura de tu cinturón, entonces puedes palpar aquí alrededor, puede ser que esté muy delgado o que como ya tengas un poquito de la hojita no importa y encuentra donde terminan los huesos de los lados hacia el frente, esas son tus espinas, vas a encontrar dos puntos de hueso así y luego sigues un poco más abajo encontrando tu hueso pubis, es decir ahorita estás palpando estos dos puntos verdes que son tus espinas y este punto rojo que es tu hueso pubis y a manera de una imaginaria metafórica para entender más fácil esta estructura vamos a imaginar que tienes un reloj en tu pelvis y que tu hueso pubis son las seis y tus dos espinas que son los puntos que encontraste a los lados a la altura de tu cinturón son respectivamente las nueve y las tres, entonces idealmente un centro alineado es como este reloj que tiene estos tres puntos a la misma altura, como un reloj que está puesto en la pared y para encontrar este centro vamos a explorar los extremos, vamos a poner de pectil para que sea más fácil encontrarlo, entonces aquí sentado redondate tantito hacia atrás como moviendo tu pelvis hacia las doce y luego arqueate hacia las seis, vamos a hacer esto un par de veces más, redondate hacia las doce y luego arqueate hacia las seis, hacia las doce y hacia las seis, entonces estos son los extremos, puede ser que tu tendencia sea el vivir hacia las seis o el vivir hacia las doce, queremos tratar de pasar el mayor tiempo posible sobre todo cuando estamos sentados o de pie con la columna vertical, con la pelvis completamente alineada en este plano, o sea que tus huesitos estén planos y como perpendiculares al piso, en esta posición, el ejercicio que acabamos de ver aquí con este reloj se llama el reloj pérdico y siempre puedes regresar a esta imagen para verificar si estás en tu centro, puede ser que después de, no sé, después de ver dos horas de Netflix ya estés así frente a la tele con la pelvis completamente hacia las doce o puede ser que después de trabajar varias horas en tu oficina frente a la computadora estés hacia las seis, lo importante es que en el momento en el que te sorprendas fuera de tu centro, en ese momento retomes tu centro con estos puntos de referencia y bueno eso es todo por ahora, espero que este video te haya gustado, si es así por favor regálame un comentario y compártelo con tus amigos por redes sociales y recuerda mantenerte en tu centro cuidando tu salud porque si tú estás bien podrás dar lo mejor de ti.